Distancias La noche, un espejo paciente que late con el don de los aplausos No importan estas maletas vacías, solo establecer lo que nos une La distancia se parece al columpio que disfraza la humedad de la hierba Contempla hasta el remordimiento esa manía de dormir antes que el latido de las paredes El pálpito de los recreos es un eco de los toboganes Huellas que buscan nombres en otros nombres que no son los nuestros Pienso en lo único breve, este hecho, hablar del agua, la gota que ocupamos Escribo otra distancia, pronuncio el testigo amarillo de los parques Vida en silencio ¿Alguna vez memoria? Dos flores apiladas Una corriente anuncia la vuelta de las horas Distancias del poeta del metro Distancias del poeta del metro